Pero amigo, no veo que haga nada. Le doy click, click derecho y no se me haga tampoco. A ver, yo confío, pero... Pero claro, van a demorar un tanto, la verdad. ¡Zombie conga! Muy buenas gente, sean bienvenidos. Una vez más al canal. Club Z Expanded Unchanted Número 13. Si no estoy mal, le damos nuestros dos girasoles. Y pues bueno gente, vamos a empezar con esto. Que estoy seguro que en este capítulo o en el siguiente ya acabamos el modo historia. Así que, pues cuanto menos, digamos que emocionado de que esto vaya a pasar. Porque llevamos rato, la verdad, ya jugándolo. Y quiero ver ese voz final. Así que, pues bueno, vamos a terminar nuestros labores en el Jardín Zen. Pues bueno gente, vamos a continuar con el modo aventura. Yo si os digo que tengo cuanto menos muchas ansias de acabar este PVZ. Para ya empezar a ir de frente con los zombies más difíciles. Las cosas más difíciles, todo el rollo. Voy a llevar para planta porque yo sé que la para planta es God. Y voy a llevar esto con esto. He dicho que el grano de café no lo voy a probar en un rato. Porque sinceramente el grano de café es cuanto menos una planta que tal vez no sea la mejor opción aquí. Teniendo para planta la verdad me gusta poner de estrategia una para planta acá, otra para planta acá. Y de ese modo pues ir funcionando. No sé como a ustedes les guste la simetría en estos casos. Pero bueno, vamos a verlo. El squash va con 100%. Y yo quiero poner mi florecimiento ya mismo. La banda es que está... Miren lo que le hace a esta planta. Es que esta planta está... Tiene el x2 de daño de la catapulta. Congela, ralentiza. Esta planta si no es la mejor planta es muy difícil jugar contra ella. Decir que tienes una mejor planta que esta es muy difícil. Porque mantiene el x2 de daño. Puede ver al zombie busto porque efectivamente es una catapulta. Puede ver bajo el agua. Y es que muchas cosas realmente de esta planta hay que decir. Pero yo creo que la melón pulta... A menos que le hayan metido un nerfeo de costo o algo extraño. Es difícil que le quiten el puesto. Porque ojalá le hayan buffeado también. Es mi planta favorita de hecho de PvZ realmente. Así que si a la melón pulta congelada le cambiaron algo. Ojalá sea para bien. Ojalá que le hayan buffeado. Nada y decide salir en donde... Ni lo miremos. 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 Pues nada. Es que cosas de paraplantadas. A ver. La paraplantas es un poco inútil. pero donde le das realmente caso es en supervivencia infinita cuánto cuando protege plantas de valor como lo son pues la la gato cte está mejorada es gaso z verdad porque lo anterior es como zeta es ese cuando mejora la cuando protege plantas como esta oa melón puntas congeladas mis anteriadoras o esto es que realmente en la paraplante es útil pero la valoración del todo hasta que llegará la oportunidad el zombie este zombie trampolín se queda mirando literal se queda mirando y se queda muy triste ah 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 i adiós otra vez vuelta No, no se la coman, hombre Nada, cosas de para planta, amigos Para planta things Hombre Ha desaparecido el zombie de ahí, ¿no? Había un zombie pulta acá, creo No, hombre Esperaba que se congelara y que aplastara ambos Pero salió mal Nada, esto, ¿qué es esto, señores? Es que esto es muy superior al lanzamaíz, de verdad Es demasiado superior a un lanzamaíz común Esto va acá Esto está facilito, señores Jalapeño acá y los borra todos Y los colgados Es que es muy fácil de negar colgados aquí con esto ¿Qué es esto, hombre? Espérate, espérate Esto reemplaza la margarita ¿Qué hice? Power flower Te da un montón de sol Y chocolate Y chocolate ¿Qué quiere decir eso? A ver, vamos a probarla Voy a llevar esto, esto Con esto, con esto, con esto, con esto Con para planta Porque obviamente siempre hay colgados No voy a llevar colta punta Porque debo llevar en esta ocasión esto Con esto A darle Vale, esto Y power flower Ok Pero amigo No veo que haga nada Le doy click Click derecho Y no hace nada tampoco Vas a encontrar chocolate Vale 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 Ah, que me he equivocado de línea Ah, que me he equivocado de línea Ah, que me he equivocado de línea Hombre, demora demasiado en poner sol Igual la power Power flower La power flower ¿Y cuánto vale un sol de la Power Flower? No lo estoy viendo Valen 50 No, no vale la pena Definitivamente no vale la pena la Power Flower Y el chocolate La verdad tampoco vale la pena lo suficiente De hecho Esta Power Flower es casi tan inútil Como la Margarita Solo que la Margarita Creo que podías darle Bueno, realmente no sé Que puedes darle de opción a una Margarita Pues nada La Power Flower es bastora La verdad Perdón de decirlo así Con el que lo hice el mod Pero es que yo no voy a usar Power Flower Ni yo sé en para qué Ni qué Y quiero ver si estas Si tres de estas Catapultas congeladas Pueden matar un Zombies Porque realmente Con el efecto de congelación Debería ser más que suficiente Además tienen daño por dos Deberían de poder Normalmente Y sin realmente mucho problema Ahí está el mea El Zombies El Zombies Tain Ya lo tienen a mitad de vida Igual es A ver que lo maten ellas Porque es que mira esto Bueno ahí tiene el Zombies Adiós Pero es que hombre Igual Igual pueden solas Pueden solas Pero sobradísimo Claro que un poco de suerte Van a necesitar Para permacongelarlo Pero pueden sobradísimas De hecho en este capítulo Se desbloquean Melón Pulta ¿Verdad? Hombre ya quiero ver Mi Melón Pulta Joder Tenemos florecimiento Tenemos bastantes formas De hacer que Melón Pulta Sea viable Ay no Había olvidado esto Carga 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 Para planta Carga Carga Caen 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 Ya está Cubierto A ver yo confío Pero Pero claro Van a demorar un tanto La verdad Me Melón Pulta Con casco De guerrero Hace daño Fuerte A grupos De zombies Y sigue costando 300 Equilibrio Equilibrio Amigos míos Equilibrio Veamos Es el Conga Ok Conga Colgado Zombie Con Trampolín Esto va a ser interesante La verdad Esto Vamos a llevar Esto 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 Que más Para plantas Siempre se lleva Porque caen Colgados Y Jalapeño Bueno Banda Para el que lo sepa Esta estrategia Se hace normalmente Con pata Con papapuns Pero Ya que la papapum Ha sido reemplazada Pues tenemos que hacerlo Con squash Que a decir verdad La estrategia Sigue funcionando De la misma forma Porque el squash Es relativamente barato Y pues Te ahorra bastante sol Al inicio de la partida Y te permite Pues ponérmelo En pulta De Tu primera planta Y gracias A florecimiento Esta estrategia Se vuelve Aún más positiva De sol Ya que Pues te genera Bastante sol O sea Cosas No Cosas La verdad Y quiero ver Que tan bien Funciona Melon pulta Ahora Porque Es jesucristo Antes Tiene que ser Jesucristo Ahora Vamos a ponerla Acá en centro Que le pegue a ambos Y así de simple De hecho Melon pulta A diferencia De la Coltapulta De hielo No necesita Ni congelar Ni paralizar Para Ni tampoco Ralentizar Para matarse Un zombie De estos O sea Solo mírenlo Solo mírenlo Y aprecien El poder Inigualable De una Melon pulta Ah no Lo moví Y lo bueno De melon pulta También es que Tiene daño En área O sea Melon pulta Con daño En área Te hace Te pego Un montón Y cuando Hay zombies Juntitos Les pega Un poco Menos Bueno Bastante Menos Realmente Pero le pega A la línea De arriba A la línea De abajo Y de remate Pues Los Y si es congelada Los congela Ojalá siga La congelada De principio Esto va a ser Sin problemas Realmente No hay Ningún peligro Por eso Melon pultas O sea La melon pulta Al zombie Al que probablemente Más competente Que sea Al zombie Al zombie Es que Mira esto Y de una sola Se la ha matado O sea Le han pegado Al menos Unos 7 O 8 Algo así Solo pegando A los zombies Que estaban A su lado O sea Dense cuenta El daño Que tiene La melon pulta Es muchas veces Sin sentido Literalmente La melon pulta Pone el juego Bastante más fácil Por eso Es la última planta Que desbloqueas En mi historia Al menos Del juego Principal Uff Mira esto Mira lo desvanecerse Bueno Ha dacheado Y ha alcanzado A comérselo Pero es porque Logro esquivar Un melonzazo Si esto se come El melonzazo Poco más Se va a lograr Comerse Zombie Konga Hombre Igual Las melon pultas Lo hacen muy bien Contra el Konga Porque Al golpear En el suelo También Les pega Los del dado Como llegan Como llegan Adios Vamos a ver El primer zombie Debería estar Por llegar En nada Literalmente Para el que Tengo Literalmente Reservado Un squash Y un jalapeño Y un zombie Pulta No El zombie Pulta No va a durar Nada Adios Zombie Pulta Otro Zombie Pulta Nada Hombre Es que jugar Este team Jugar justo Con esta estrategia Estos niveles Es Super Super Divertido Eres Jesucristo Literalmente Que pueda Hacer Este zombie Incluso Que das Sea Contra Todo El daño Que lleva Un W Y Da igual Que das Shepard Lo congela En la cara Se va acercando La final wave Wow Bueno Igual No ha dorado Nada Tampoco El conga Viene la final Así que Voy a ponerlas Para plantas Muy importante Gente Ponerlas Para plantas En estos Dos últimos Lados Si es que Llevas La formación Como yo La llevo Porque Cuando Caigan Los colgados Va a dar Tres Tres veces Igual Tu solamente Observas El mundo Arder Y haces Esto Hay Se comieron Mi para planta Y lo tenemos Señoras y señores El stage Final Que pues bueno Vamos a ver House Owner You have Filed To submit To Our Rightful Claim Be advised That Unless You complete We will Be forced To take Extreme Action Please Remed Your Home And Brains To Us Force Sincerely Doctor Edgar Zambos Y bueno Gente El video Se va a hacer Muy largo Llevamos 27 Minutazos Grabando Así que Obviamente Se los voy a adelantar Unas cuantas partes Para que no sea Tan tan largo Pero Hasta aquí Llegaría el video De hoy Espero que os haya gustado Realmente Muchas gracias Por el apoyo Constante A la serie De Probezeta Que la verdad Ya estamos llegando A su final Y en el siguiente Episodio Acaba Así que Nos vemos Hasta la próxima